Muchísimas gracias amigo televidente y también me gustaría aprovechando el día de hoy que nuestro amigo televidente tocó ese tema, mañana tenemos aquí un panel en el cual vamos a tratar sobre ese punto específicamente del porte de armas porque nosotros aquí hemos llegado a una conclusión que los invito a ver el día de mañana, pero ahorita que estamos aquí con el doctor Zambrano Pasquel que tiene una larga trayectoria y conoce el tema, también nos gustaría tener su criterio para el día de mañana también ponerlos a nuestros otros panelistas. Sí, lo que ocurre es que se pensó que una respuesta inmediata, que fue inmediata y que iba a funcionar era desarmar a la ciudadanía en general, al punto que ni siquiera los guardias de seguridad, compañía acreditada, hoy no sé cómo se esté manejando, pero al principio decían que había restricción absoluta y se hicieron batidas y estos pobres ciudadanos que viven de ese trabajo, muy modesto por supuesto, también eran privados de la libertad y sus armas secuestradas o retiradas. Así es doctor, tanto así de que solamente hay el porte de armas en los guardias de seguridad que custodian valores, entonces en alguna ocasión decíamos, bueno, los valores tienen más importancia que la vida humana, entonces eso de allí también nosotros hicimos una dura crítica con respecto a eso. Por supuesto, por un lado. Por otro lado, el derecho del ciudadano, en un momento dado, y si además cumplía con la reglamentación y tenía la posibilidad de contar con un arma para su protección y la de su familia, hay ciudadanos que tienen que viajar en la tarde, en la noche, en la madrugada, con o sin valores, pero viajan con el valor más importante, el valor humano que es su familia. Por supuesto. Y pueden ser, no tienen la posibilidad de respuesta. ¿Y cómo la delincuencia sigue armada? Y se encuentran con rifles de asalto, acá 47 rifles que han sido robados al ejército, etc. En algunos casos muy bien armadas. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre allí? Si usted aprecia, a ratos, algunos se molestan, y a otros puede producirle risa o sorda, que hagan un operativo a las 4 de la tarde en Urdeza. Un día una señora mayor de edad le decía, molesta, me ha visto cara de asaltante, señor, estoy con mis nietos, y a un nieto mío está llorando. Y usted me detiene y quiere revisarme el carro, señor, yo no cargo ni drogas ni armas. O sea, a veces como que falta el sentido común. Usted no tiene que avisar cuándo. Pero, por ejemplo, el control en el tema, los asaltos en la carretera, el control tiene que ser sostenido sin previo aviso. En esto puede ser que muchas personas y amigos y académicos no coincidan con lo que yo a veces digo, a ver, si el Ejército puede cooperar porque la policía no tiene el elemento cuantitativamente necesario, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? No, no son funciones propias del Ejército, de la seguridad interna. Pero, ¿qué hacemos ante una situación real? Además, ¿qué es lo que se pediría? Señor, que haya un control para ese tema de armas en los buses de transportación colectiva, provincial, interprovincial, intercantonal, donde el Ejército sí puede rendir su cuat de apoyo positivo. Además, allí también funciona lo que llamamos el efecto disuasivo de prevención. Me parece que fue un error. A ver, sin ninguna distingo, limitado o prohibido. Yo recubro una gran discusión. En Estados Unidos, ¿por qué no hay control? Porque nunca se controla el tema de las armas. Ahora le he exigido un examen medio psiquiátrico por ahí. Cuando alguna vez se ha querido imponer restricciones, se ha embocado la segunda enmienda a Estados Unidos, que garantice el derecho de todo ciudadano, y también lo garantiza la nuestra, a preservar su seguridad personal y familiar y su propiedad. Entonces, se ha construido la idea que con ese argumento constitucional, el ciudadano norteamericano tiene pleno derecho a tener armas para defenderse a sí mismo y defender a su familia y su propiedad. Doctor, ¿este elemento de las armas puede ser un elemento disuasivo para que el criminal sepa que de alguna forma esa persona puede estar protegida? Claro. Es disuasivo, es más fácil para un sujeto que está organizando un asalto, etc., apreciar que, por ejemplo, en el tema del acompañamiento de una persona, que como usted dice, no son valores, pues es un valor más importante. Por supuesto. Pero dice, ve a los guardias, no, ese personal sirve para nada, al punto que ya hay personas que dicen, señor, yo no voy a cargar a nadie que no esté armado. Y si lo carga, corre riesgo hasta que maten al pobre hombre que está allí desarmado, que funciona como guardia de seguridad. Entonces, el efecto de disuasión, sí, es también visual. Es más, el alcalde da su discurso por las fiestas de Palestina, va y andaba con compañía, pero, o sea, de nada sirvió porque hasta la compañía, su guardia también recibió un disparo por tratar de, en algunos casos decían, por acomedío, por tratar de sacarle la máscara, también le dieron un disparo en la cabeza, pero que si hubiese estado esa guardia un poco protegida, armada, hubiese podido evitar de pronto un poco de disuasión, porque ellos estaban en una moto y había un proceso en el cual... Y le agrego un brevísimo comentario. La policía estaba muy lejos del lugar, la capacidad de respuesta no pudo ser inmediata. Y es verdad, cuando le preguntan al encargado del estacamento, dice el señor, no sé para cuántas miles de personas, habíamos cuatro o cinco policías. Nosotros no tenemos personal ni tenemos un vehículo para andar patrullando. Entonces, es una ciudad que está desprotegida, esa y cualquier otra, como la nuestra, esta. El delincuente sabe que no va a... El riesgo, el delincuente que no va a actuar, lo hace planificadamente, y también toma en consideración qué riesgo corre de ser detenido o de ser descubierto. Si el riesgo es menor para el delincuente, entonces es mayor la inseguridad para el ciudadano, en esa proporción. Y allí vamos a un punto, doctor, en el cual usted dice que el riesgo, el delincuente toma varios factores, en este caso el riesgo y todo, y toda una estructura para cometer el delito, pero vemos que una de las medidas que se tomó, ahora la cambiaron la figura, dijeron que para que no haya violencia, era el asunto del alcohol, en el cual decían que para terminar un poco con esta ola de delincuencia, está restringido hasta ciertas horas el alcohol, pero aquí hay la protesta de los sectores turísticos, porque en muchos países, yo estuve hace mucho tiempo en República Dominicana, en la cual allí el turismo es fundamental, en el cual si hay casinos, si hay alcohol, pero allí en esa zona la gente se preocupa mucho por el turista, entonces allí tienen sus aspectos económicos que vienen del turismo como tal. Entonces, ¿en qué punto afecta esto? ¿Hasta qué punto habían personas que se quejaban de eso? Pero si cuando un sicario va a cometer el delito no está ni tomado, ni drogado, porque le limita la capacidad, entonces en la estructura de cometer el ilícito. Claro, esa fue una respuesta equivocada también, que además tiene un costo, porque esos sectores que viven de ese trabajito, y hay sectores que incluso reciben el turismo interno, que no solamente el externo, parroquia cercana, puede ser Durán, puede ser Pascuales, el fin de semana hay turismo, el turismo que viene de la misma provincia o de provincias vecinas a visitar Guayaquil, y alguien quiere irse a esos lugares y come, etc. Y eso mantiene a un sector de la población que hoy ya no tiene esa capacidad. Allí habría que mirar, a ver, yo nunca vi una estadística, como para decir, señores, a ver, tantos hechos delictivos de contenido violento, violaciones, asesinatos, asaltos, tienen como factores encadenantes el actuar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Este es el índice. Como en realidad está afectando el incremento de la criminalidad y la ingesta de bebidas alcohólicas, la vamos a prohibir o la vamos a retringir. Ese estudio, primero, estoy casi seguro que no existe, como no existen muchos. Y en segundo lugar, lo que se buscó fue simplemente una respuesta por gente, yo diría, y una respuesta, primero, inoportuna, inconveniente. Se creyó que daba el recurso mediático, yo diría que ahí ha tenido un efecto negativo. Porque el impacto que reciben quienes viven de esa actividad hoy, ¿verdad? Está motivando reclamos. Dice, señor, vamos a la desocupación. Yo ya no puedo tener cuatro empleados, me voy a quedar con uno. ¿Y los tres más qué van a hacer? Van a alimentar la cantidad enorme de desocupados que ya tiene ciertos sectores del país. Gracias.